Consejos basados bíblicamente para el mejor manejo de sus finanzas. Sinergia Financiera Bienvenidos a tu segmento Sinergia Financiera. El consejo para el día de hoy es ¿Qué puedo hacer yo cuando tengo una deuda? Bueno, en el segundo libro de Reyes, capítulo número 4, encontramos la narración bíblica de que hay una mujer que tiene una deuda, pero una deuda muy, pero muy grande y no sabe qué hacer. Esta persona nos da todo un bosquejo a nosotros o una serie de principios que nos ayudarán a salir de la dificultad financiera. En primer lugar, esta mujer busca a la persona correcta para resolver su conflicto financiero. En segundo lugar, Eliseo, que es el consejero financiero que encontramos ahí, le dice que, le pregunta, ¿Qué tienes en casa? Y entonces ella le dice, solo tengo una pequeña vasija de aceite. Bueno, a veces creemos que esas pequeñas cosas no van a ser útiles. En tercer lugar, le dice que vaya y preste muchas vasijas. En cuarto lugar, le dice, enciérrate en tu casa y haz un trabajo de equipo. Llena todas las vasijas. Bueno, aquí nosotros encontramos una serie de principios que nos pueden ayudar a que nosotros tengamos una respuesta a aquellas cosas que nos están sucediendo. Así que la mujer buscó al consejero, la mujer escuchó qué era lo que había que hacer, era trabajo de equipo, la mujer vendió el producto y la mujer pagó a sus acreedores. Cuando nosotros seguimos esta serie de pasos, nosotros podemos comenzar a salir de deudas. Te veo en el próximo segmento de Sinergia Financiera. Consejos basados bíblicamente para el mejor manejo de sus finanzas. Sinergia Financiera. Canal 27. Predicamos la verdad.